Y sigue la música en vivo Andes al oído para los pies del cordón y a la primera vuelta Nos vamos al escenario En vivo, en Coyote La Incondicional Muchísimas gracias a Chami por la presenta como siempre Vamos a hablar todo, a toda música, a todo ¡Venga! Y sigue la música en vivo ¡Vamos! 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 3,50 y 7 al lado ¡Vamos! 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 Buenas noches, chicos. Así comenzamos a toda plena. Bueno, seguimos. me enamoré me enamoré amarte tanto 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 nunca pensé que era así nunca me quiera amar te dejado un serrido que me ha robado el corazón me gusta la dominación que soy un palo no te vas porque me gusta el sonido para debatarte escuchar el humor porque me gusta la mirada bajo la lluvia con dos para el negro de mis flores me ha dado el desesperador no hay distancia ni edad para el amor para el amor no hay distancia ni edad para el amor para el amor para el amor no hay distancia ni edad al amor Me enamoré y no pensé de que Nunca pensé de decir Cuando me quedé a morar El regalo se ha vivido Que me ha robado el corazón De los amores que me quedas Que se nos va a lo que te vas Porque tengo que estar contigo Porque vasos a escuchar el lodo Aunque me confundí a la primera vez Que me ha robado el corazón Para la luna a mil de flores Y una gala de rosas para vos No hay distancia de edad ¿Y qué? ¡No hay distancia de edad! Para la luna a mil de flores Para la luna a mil de flores Y una gala de rosas para vos Y una gala de rosas para vos Y una gala de rosas para vos Bueno, muchas gracias por habernos hecho la sesión. Bueno, seguimos. Lleguito. 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 Déjalo, debes cantar. Lleg experimentation no necesitas JR. M acad· requirements nos Bureau del Bro confidently Lleguito. Lleguito. Llegico. Llegives. Llegas. 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 Y me duela esta movida De lo mucho que te extraño Si supieras no duele No me pierdas de aquí a mi lado Yo muriendo aquí de trigo Y tu rodriga que te extraño Y el amor de ti me da No me pierdas como te entregas agua y hielas No me pierdas donde hay que mover Y tu rodriga que te決itas Dale pena ¡Viva! ¡Viva! De lo mucho que te extrañó Si supieras cómo duele No tenerte aquí a mi lado Suburiendo a mi destino En la vida en tus brazos Engrañado de mi vida entera No sé cómo te entregas a cualquiera Eres una ladrona que es mi amor lo que te llevas En la vida en tus brazos No sé cómo te entregas a cualquiera Eres, eras Una ladrona que es mi amor lo que te llevas Eres, eras ¡Vola! ¡Gracias! Entra pues... Todo esto es, todo lo que pasa Todos los voces Cubes voces Y escribirá todo eso Es como... Es que son chancas, pero hay Asi naës ¡Una manera! Estos yo te cambiaron Roma No, no aas encajadas Ahora no Otra vez Como tú ¿De dónde llegaste me pregunté? ¿De dónde llegaste me pregunté? No o cuento me sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Dándome mamacita De el mundo y clarita Tienes Now that necesitas Y darnos cambiaremos A Matthew González Te puedo hablar Trimbarte un par oil Y tengo algo, creo que una buena Tiene ahí a la cuenta Te estoy bebiendo a la vez, con la que ya dentro te daré, una noche te da de placer. De donde llegas, en mi pregunte, con unido que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Suéltame a la mañana! De donde llegas, en mi pregunte, con unido que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. De donde llegas, en mi pregunte, con unido que sé que quiero con usted, de donde llegas, en mi pregunte, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. De donde llegas, en mi pregunte, de donde llegas, en mi pregunte, con unido que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Esero no! ¡Eído! ¿Seguimos a Palabra? ¿Seguimos apoyándonos... Aquí ya Yo quiero escuchar el grito fuerte de las chicas solteras de Cuyolta, a ver No se le escucha nada Porque soy soltero, y a todos los que me quiero Y soy soltero, y a todos los que me quiero Y me ganó 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 Y si te voy a estar llorando, que si no me asiste nada, que si no me piensas como de cérdida, cuando dices que vas, que es mi ser mi vida, que soy mi amor, que te voy a dejar de los ojos que te bendiga, cuando dices que vas, que es mi ser mi amor, que no te voy a dejar de los ojos que te bendiga, Quiero que no te vaya nada, no te vaya a sentir nada. No te vaya a sentir, si quieres. No te vaya a sentir nada, no te vaya a sentir nada. ¿Estásis? No te llenar nada. A ver, en un plato solo por ti o bajame, a ver, si Espera, esta espera, pues es una fiesta como despedida Lo propio de que te vas, esto es algo y mía Tu cariño es el mar que te acondiendo de mí, llame de mi adiós que te bendiga No, no te olvides de ponerme, pa' dejar que te quieras No te fijas, audearte, aunque quieres de mí Porque no eres de caerme, no vas a darme, no vas a darme Me cante de tu amor, me cante de tu amor, me cante de tu amor Empezó a la risa de suerte, pues es una fiesta como despedida Empezó a pedir tu amor y no dudó Me cante de tu amor, me cante de tu amor, mi amore No te olvides de ponerme, mi adiós que te olvides de ponerme No te olvides de ponerme, pa' dejar que te olvides de ponerme No te olvides de ponerme con un ciclo, pa' there Me alegra la confianza, mi adiós de mi No te olvides de me reservo, bravo, mando en la paвар ¡Suscríbete al canal! 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 No veas de la mañana No sé por qué no estás aquí conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo Están en temperature yhar Applos los journey ¡A ver si te vienes a mí! Ahora me pides que tú me marches en tu vida Eso no he sido una vestida para ti Esa esencia, 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 esencia No hay otra, no hay otra, no hay otra No hay otra, no hay otra, no hay otra Eso no sé, esencia, esencia, esencia Para cuidar de la pena de amor Para cuidar de la pena de amor Eso no sé, esencia, esencia, esencia ¡A ver si te vienes a mí! Dime, dime, dima, 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 dima! No sé qué voy a hacer, soy enamorado que no soy No sé qué voy a hacer, soy enamorado que no soy No sé qué voy a hacer, soy enamorado que no soy No sé qué voy a hacer, soy enamorado que no soy No sé qué voy a hacer, soy enamorado que no soy Fuerte, 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 fuerte Fuerte, 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 fuerte 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 Fuerte